Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! En total, no sé, ahora mismo creo que estamos dentro, cerca de... Mira, te digo ahora mismo en un momento, mira, te digo. Estamos, al menos en el Discord 35. Bueno, venga, presenta lo que tengas que presentar, chaval. Venga, ya estamos todos, ¿no? Ya podemos empezar, ¿no? Venga, acostado. Sí. Bueno, ya podéis todos desmutearos nada más que de casco. Quien quiera decir algo, aportar algo, que tenga algún tipo de duda, lo que sea, puede hacerlo. Incluso... Trollear en medio de la presentación. No, hombre, es mentira. Bueno. A ver, empezamos. Antes de nada, eh... ¿Quién ha hecho eso? Un poco de por favor ya, ¿eh? Es que no sé cómo sentarme. ¿Quién ha hecho eso? Me cago en todo, ¿eh? Ha sido Mr. Bigger, que le conozco. ¡Como que yo! Toma, chivato. Escúchame, David, te vas fuera tú de la serie de... ¡Mr. David, virgen! Oli, tío, vete a la serie, tío. Mentira, que me lo tiré el otro día. Espera. El caso. Empezamos, ¿vale, gente? Primero de todo, bienvenidos a la serie de CyberCraft, ¿vale? Muchas gracias a todos por haber creído en este proyecto. Es un proyecto que hemos estado preparando desde hace más de cuatro meses. Creo que ya lo sabéis porque hubo una época en la que el proyecto estuvo un poco parado y tal, por X motivos no hemos podido seguir. Es un proyecto que teníamos en mente pues para crear una comunidad, porque creo que todos los de aquí streamamos todos los días, ya sea Minecraft, Rus o otro tipo de juego. Y creo que es la oportunidad perfecta para unir una comunidad, todo el mundo junto y crear sobre todo un buen rato y un buen feedback entre todos nosotros, ¿no? Antes de nada, quiero daros las gracias sobre todo a Eugenio, porque es la persona que nos ha ofrecido este servidor. Es una de las personas que básicamente ha montado los plugins y lo ha configurado todo para que todo funcione. Así que, gente, un aplauso para Eugenio. ¡Bravo! ¡Abre, Noli! ¡Bravo! ¡Let's go! ¡Guapo, guapo! Déjate las pastillas, Arcel, déjate las pastillas. ¡Grande, Eugene! ¡Eugenio, de The Walking Dead! Bueno, el caso. También quiero dar las gracias a todos los que habéis estado participando a la hora de crear las tarjetas. Ya ha sido Starkey, Arcel también ayudó, Zeta. ¡Un aplauso para ellos! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Olé! ¡Olé! Venga, ya, ya no. Bueno, CyberCraft... Creo que... ¿Quién es el que está haciendo gemidos, por favor? Es Arcel. ¡Arcel! ¡Calvo! ¡Estáte quieto! ¿Qué ha sido tú, David, cabrón? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo te hablas ahora? No me escuchas, ¿vale? El caso, que... Esta serie fue una idea que tuvimos en común, Noni, Corner y yo. Al final la hemos llevado a cabo después de tantísimo tiempo. Y la verdad que estoy súper contento y súper feliz de poder contar con todos vosotros para este proyecto. Porque yo creo que si le ponemos ganas, creo que podemos destacar muchísimo entre todos nosotros. Así que os lo digo de verdad de corazón que le pongáis muchísimo empeño a la serie. Porque la verdad que no va a ser un survival básico, es un survival que está modificado, además de la última versión del Minecraft, la 1.16.5. Que además también podéis entrar con la 1.4 si os apetece. Y además hay un montón de cosas que os voy a pasar a explicar ahora para que lo tengáis en cuenta, ya sea normas. Porque ya hemos estado hablando de que es una serie en la que obviamente puede ser troleado en el sentido de que podría tu base robarte y tal. Pero hay jugadores que obviamente como por ejemplo María y Alex y otros más que dijiste que vosotros, por ejemplo, no querían que os trolearan, ¿vale? Entonces voy a empezar a la parte de las normas. Oye, ¿tú estás en creativo? No ni dimisión. No hay PvP, no hay PvP aquí. Ah, vale, claro. No, me creía que estaba en creativo. ¿Alguien me puede decir que soy Super Mario y Marcia ahí encima? ¿Que sois monos o qué? Bueno, eh… Bueno, en el caso, voy a empezar… Yo controlo tu cara que soy aquí tranquilamente, ¿sabes? En plan… Para mí creo que lo más importante es que el servidor, pues bueno, tiene que estar fuera de insultos totalmente. Nada de enfados, tontos, ni de atacar a otro jugador por algo que haya sucedido en medio de un roleo o en medio del juego. No sé qué pone aquí arriba, gente. Ya sabéis que está totalmente prohibido explotar la casa de una persona siempre y cuando no haya un roleo de por medio, ¿eh, Noni? Vale, perfecto. Importante, sobre todo eso, nada de malos rollos entre todos nosotros porque lo principal y lo más importante entre todos nosotros es crear una buena comunidad entre todos nosotros. Y si empezamos ya con los piques, con los insultos y todas esas cosas… Está prohibido robar a otros jugadores sin roleo previo, eso yo creo que está bastante claro. Ahora vienen las cosas guapas, ¿vale? Algunos jugadores pueden elegir la opción de dejar claro que son jugadores pasivos, no entrarán en pelea o salseo con otros jugadores a la hora de robar y matar. Si decidís, alguno de vosotros que sois jugadores pasivos, que no vais a ser personas troleadas, si decidís salir de eso, vais a tener que avisar a todos los del servidor que ya no queréis ser jugadores pasivos y que podéis, obviamente, entrar al mundo de mataros unos a otros, ¿ok? Eso creo que ya queda bastante. Yo soy lo que tú quieras. Más cosas. Eventos. Una de las cosas por las cuales queremos hacer esta serie y que esté bastante viva es básicamente por los eventos que queremos llevar a cabo. El primero de todo será la matanza del dragón. El dragón no va a ser lo que estáis acostumbrados a ver en un Minecraft Survival normal. Va a ser un mapa modificado, con un dragón totalmente modificado. También se va a dividir el día del evento, que ya os diré fecha, que la fecha es el 6 de marzo, si mal no me equivoco, que cae en sábado. Será el primer evento, ¿vale? Y nos dividiremos en equipos que serán arqueros, espadachines, curanderos y otro tipo de personas que os iré diciendo poquito a poco, ¿vale? Qué guay, tío. Nos iremos dividiéndonos en grupos para que esto sea mucho más chulo. Más cositas que tengo por aquí. Hay un evento que se le ocurrió, creo que a Noni, que era el de la purga. Supongo que todo el mundo conocerá la purga. Qué guay. Es la purga. Me gusta, me gusta mucho esa idea. Bueno, lo explico, ¿vale? Para lo que lo intentáis mejor, ¿vale? Cada dos semanas va a haber un día, ¿vale? Cada dos semanas va a haber un día en el cual… Cada semana. No, no, cada semana no. Cada dos semanas porque si no es demasiado tocho. Ya lo iremos votando si queréis que sea cada semana. Pero cada dos semanas va a haber un día con una hora de ese día donde la purga será activa. Se avisará hora de inicio y hora de cerrada de evento. Qué guapo, tío. Estará permitido robar a cualquier jugador, extorsionar a cualquier jugador, matar a cualquier jugador y robarle cualquier cosa, ¿vale? O sea, incluso reventarle la casa. Siempre y cuando dentro de unos límites. No somos salvajes y no vamos a reventar la casa a la gente en plan dejársela aquí. No, 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 reventar la casa no. En la purga los explosivos de nivel 4 no están permitidos, chaval. ¿Eh, Martín? Vale. Bueno, sigo. Cositas más importantes. Una vez que haya pasado la purga, nadie puede tomar ningún tipo de represalia a la otra persona que le haya robado sus cosas, ¿vale? Está totalmente prohibido porque en la purga, como ya sabéis, en la película igual, cuando termina, pues se acabó. Ya está. Os esperáis a la siguiente purga para tomar cualquier tipo de acción, ¿ok? Eh, más cositas por aquí. Me gusta, me gusta. Van a existir las bodas. ¡Uh! Esto es otra cosa a mí que me gusta muchísimo. ¡Oh! Me quiero casar yo ya, ¿eh? Me sirve, me sirve. David, te quiero. Van a existir las bodas, ¿vale? Las bodas se van a realizar a través de la aplicación Tinder Craft, ¿vale? Hostia. ¿Qué Tinder? Pero si yo ya tengo mi pretendienta. Vale, Oli. Habrá una… Bueno, ya os iré informando. Es una cosa que vamos a implantar aquí dentro del servidor, que es lo de Tinder Craft, donde vosotros vais a poder escribir, por así decirlo, un currículum de cómo soy y todas esas cosas. Y si hay algún candidato, pues os darán match. Y bueno, ya os conocéis y si os apetece, pues bueno, pues os habrá boda, ¿vale? Y ya pues también se hará boda a modo de evento, ¿vale? Que eso creo que va a estar muy chulo. Otra cosa muy importante. Si tú asesinas a un jugador siempre y cuando estén dentro del roleo, si otra persona te pilla, imagínate, ¿vale? Que yo mato a Noni, ¿vale? Pero Peter, que está ahí, me ha visto que lo he asesinado, él puede denunciarme al juez. Con lo cual, si él me denuncia, todos vosotros podéis participar en el juicio. Y podéis elegir entre darle la razón como que yo soy culpable y lo he asesinado, o básicamente culpar a Peter porque me está echando la culpa de algo que no he cometido. Entonces tendrá motivo de cárcel y será juzgado por vosotros. Muchísimas gracias. Eso creo que va a estar muy guay también. Entre todos vosotros, ¿vale? Connar va a ser, por así decirlo, el juez. Pero ya saldrá quién será el alcalde, quién será el presidente, quién será el cura. Bueno, habrá de todo, ¿vale? Todas estas cosas ya lo iréis viendo. Bonito. Dicho todo esto, ¿alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Qué es la posada? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo puedes ser tan sexy, po? ¿Y tú cómo puedes ser tan pelota? M-word. Bueno, porque me estás diciendo algo guapo. Bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar, gente, antes de… Dime, dime, última pregunta. Cuando matas a alguien, ¿sale en el chat? Porque entonces se jode lo de los jugadores. Eh… Creo que no, que no sale en el chat. Ok. Habría que comprobarlo. Igualmente, si no… Ah, no. No es un charmarle. No, bueno, ya mataremos a alguien después, no os preocupes. Igualmente, si no, Eugenio, pues ya se encargará de quitarlo también. Lo haremos con él y tal. Bueno, seguidme todos. Vamos a abrir apertura ya a Cybercrack, por favor. ¡Ojo! ¡Ay, que me ha matado! Como que te sigo. Yo no tengo panes. Vaya. Eh… Todos venís conmigo. ¡Al ataque! ¡Ahora os tiró peo pan! Ah, vale. Se me cura esto. Eh… Vale. Vale, poneros en fila, poneros en fila a un cierto pan. Quien no tenga pan, que se ponga a la izquierda. Quien no tenga pan, que se ponga a la izquierda. Gente, no voy a tener pan, aunque me den un 20. Por favor… ¿Tú yo voy a la nuestra? ¿Tu izquierda o tu izquierda? ¿Qué izquierda? Mi izquierda, mi izquierda. Ah. Quien no tenga pan, que se ponga a la izquierda. Vale. Voy sortando. Madre mía, está como rata. Madre mía, por favor, estáis todos locos porque ustedes paguen. Dame pan. Hay hambre. Chacho, que yo vengo de Latinoamérica, dame algo, por Dios. Quien tenga pan, por favor, que se quite, eh. Que no coja más pan. Por supuesto, eso. Sé responsable y sincero, ¿vale? ¿Cuánto tiene que tener cada uno, más o menos? Un stack. Un stack. Ya tengo un stack. Madre mía, dejad de robar el pan. ¡No funciona! Dame pan. Eh, no me puedo creer que haya gente que… Hay gente que va a abrir una panadería y no digo nada, madre mía. Sí, sí, hay gente que… Escuchadme, hay gente que está cogiendo pan, eh. Yo necesito más pan. Yo tengo siete de pan, no sé si eso es mucho. Dame pan, por Dios. Madre mía, de verdad, tengo pin latinoamericano. Que estoy en Madrid y no pillo pan, tío. Ah, corre. Ya está, ya tenéis todo pan, por favor. ¡Que no pillo pan, que no tengo pan y pego! Ya está, vamos al lío, venga. ¡Ivo, que no tengo pan! Dame pan. Bueno, hermano, ahora te doy pan, hijo mío. Que no, que no, que esto… Vale, venid conmigo a subir todas las escaleras, por favor. Que vamos a poner los fuegos artificiales y dará inicio. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Eso sí, yo no voy a quitarle la lag en el pan, la verdad. ¿Quién es este? Es el ascensor. Aquí, vale. ¡Que lo mato! No, que es para ponerte fuerte. Ahí salió automático. Vale, ahí salió automático. Voy a quitar eso ahora en cuanto pedo, ¿vale? ¡Mira qué guapo tú! Hostia, en verdad, qué currazo, ¿eh? Vale, mira, salió automático. Vale, ir subiendo todos, por favor, arriba las escaleras. ¡Let's go! Me he perdido. ¿Quién se ha perdido? Gente, tenés en cuenta que voy a cambiar el tema de los shaders, ¿vale? En plan, no vais a ver esto así. Vale, podéis sentaros y podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Mañana, totalmente distinto, ¿vale? ¿Por qué no haces un comando que es barra gif arroba a brea64 y así todos tenemos pan y no tienes que lanzarlo tú? Sí. Pero da igual, tío. Queríamos hacerlo más con Oli. No, no, es que… Tío, Oli, porque no es lo mismo, de esta forma tenemos el sudor de índole en nuestras manos. Claro, claro. Bueno, estaremos todos ya arriba. Estamos todos arriba. Creo que sí. Así que Eugenio, cuando quiera dar a los fuegos artificiales. ¡Ojo! Claro, pero que hay gente tumbada, ¿cómo lo haces? Por… con los comandos. Pones hit y te chicas. ¡Tumbada, dices! Ese tío está muerto. Pero vamos para dormir. Yo quiero dormir. ¡Oh! ¡Oh, madre mía! ¡Oh, qué feo! ¡Ojo! ¡Pese! ¡Por la cara! ¡Cómo va! ¡Nada, de loco! Ni las fallas de Valencia, eh. ¡Joder! ¡Ya ves! ¿Lo foldé en la mano? ¡Ese me lo tapa! ¡Menuda mascletada, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale así! ¡Ya va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué bonito! ¡Grenolina! Bueno, yo lo muto un ratito, ¿vale? Demasiamos por aquí de momento. Hasta dentro de un ratito. Mira qué bonito, gente. Estrella, el creeper Hay el redondel y ya, de verdad ¡Qué bonito! Me sentaría, pero no sé Donde hago el culo para tanto ¡Qué bonitico! Y, misteriosamente, los FPS no van tan mal ¿Eh? Mira que irse ¿Habéis dado cuenta que voy todo de rojo menos algunas cosillas? Porque no las pinté bien Próximamente, para que haya más contenido Cada semana va a haber una actualización En la tienda hay objetos especiales Como, por ejemplo, una espada con afilado 50 Y cosas así ¿Vale? Pero bueno, no son fáciles de conseguir Oye, ¿puedo decir una cosa? Sé que no es una norma, pero ¿qué tal si todo lo que jugáis lo streameáis? Así no hay nadie chetadísimo de la hostia en el primer día Me sirve, me sirve No, mi madre no me deja, perdón Estaría guay que no jugaréis fuera de cámara, ¿sabes? Bueno, dicho todo esto, he habilitado ¡Venga, empezamos ya! He habilitado una sala Que os podéis ir con quien nos apetezca ¿Vale? Hacer los directos y todas esas cosas ¿Vale? Así que nada, hago de día ¿Quién es el que más... David, David, déjame a la por menos ¡Cuánta luz! Bye bye Entra a la sala que quieras Yo te sigo Que van a estar normal Y ya está, gente Ya podéis ir por donde queráis Ok, ok Mucha suerte a todos Un saludo Suerte a todo el mundo Igualmente ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a canalizar el Discord Vamos a ver Vamos a ir A ver si viene Kirsa, hola Hola Kirsa, Kirsa, Kirsa 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 Bueno, vean Me está regalando el puto Mierda de esto, ¿eh? Estaba esperando los discos Ah, no hombre, no Ya que estamos aquí Vale Pues... ¿Dónde tú? Dame un segundito ¿Estoy bien, verdad? ¿Me escuchas? Vale, sí Vale Pues... ¿Cuántos panes tienes? 22 Eso te iba a preguntar a ti Pues tengo 7 Toma, anda Te doy alguna Vale, gracias ¿Lo va a coger ahora? Vale, sí Vale, pues... ¿Dónde quieres empezar a hacer las cositas? Yo buscaría un terrenito en plan así Más o menos plano Como de costumbre, vaya Sí, sí, sí Como de costumbre Yo te sigo Mira, espérate Vente un momentillo Voy a ver si le puedo decir a... A Hippo que me dé pan Vale A ese caso ¿Quién es? Panting A ver si buscamos a Hippo, ¿vale? A Hippo, aquí, aquí Hippo Pampis Mira, mira, mira Viene Viene con pan Madre mía, qué cabrón es tú Ay, que no cojo ninguno No cojo ninguno No cojo ninguno 28 un poquito Ay, cabrón Te digo, no cojo ninguno, ¿eh? Madre mía Yo sí, yo sí 48 Cabrón ¿Quién es este que está pegándote todo el rato? No sé Este va a pegar lento la boca Toma, tonto ¿Para que vuelvas? Toma, ¿para que vuelvas? Toma, tengo un estado de 64 entero Toma Vámonos Vámonos, que tengo 48 Ya te puedo dar Sí, vale, vale Vámonos Me tuve que ir aquí pegando a la gente Vámonos Vale, pues Vamos a suponer que esto es el centro del pueblo ¿Cuánto tienes? 28 solo Así que no podía coger Toma, toma, toma Si es que a mí me han dado ¿Cuál va a ir al inventario este? ¿Este? Ah, vale Hostia Eh, hola Nos acaban de dar un estado de 64 Sí Pues ya, por fin han utilizado el GIF, tío La madre que los parió Ah, vale, vale Qué bonita Ya, un poco caro Vale, pues Pues le he subido ¿Dónde se dio que suba la música? De hecho, saquete la música, ha desaparecido No hay música que valga, primo Ah, vale La música de manquera es aleatoria Vale, lo he dicho, gente Yo al menos en mi caso De hecho, vamos a andar para ir un poquito Un poquito lejos, la verdad Vamos a ir para adelante de momento Sí, vamos a ir para adelante Cambiaré el tema de los Del paz de textura Sader, STC, ¿vale? Toma sombritas y tal Todo eso fuera Voy a coger un poco de madera Voy a ver si quito el puto textural de los huevos Que vaya tela, tú Qué pesadilla Ah, no se quita o qué Ah, no puedes hacer Ah, esta es Es zona Zona dioses Vaya Aquí no se puede hacer nada Vale, pues vamos a ir a tomar por culo un poquito A ver si se puede quitar algo aquí Vale, aquí sí, perfecto Vale, vamos a hacernos lo típico, ¿vale? Madridita, etc, etc ¿Cómo se habla por el juego? Creo que no se puede No han puesto el... Ese es un mod, diría Es que te acuerdas que no querían a nadie en Discord Y de repente han hecho un montón de salas Claro, es porque habrá Habrá habido algún problema Sí Vale, voy a poner un momentillo Un esto Porque el tabulador me parece absurdo Inventario Me dicen por el pinganillo Que la gente va full loca pillando cosas Ya Ah, pues la gente da la Pues bueno Por nosotros, a nuestra abuela, la verdad A nosotros la gente nos da igual Sí Un segundillo Porque voy a pillar un momentillo cosillas Interactuar Abrir inventario, gracias A la E El inventario Claro que se abre Ah, es verdad Por el chat, claro Y aquí vamos a poner a la T Y abrir chat al intro Algo más Perfecto, ya está Es que hago Vale, inventario a este bonito Vale, pues Vamos a echar una foto en Melo Venga, vamos a echar una foto en Melo Un segundillo Ya estoy aquí con mis cositas Venga, fotito Puedes poner El F5 En comandos El sit Por ejemplo Y el... ¡Oh, qué bonito! ¡Hola! Espérate Somos un poco retratados Espera, espera, espera Es que no sé cogernos a los dos Me pongo a Fante, espérate Me pongo ahí a tu lado, ¿vale? Como en un viejino Aquí Comandos Sit ¡Ay, mira! Ya está, ya está Vale, pero yo en este caso Voy a ir por la vía musulmana, ¿eh? Yo voy a tener varias mujeres En mi castillo Así que... No sé ¿Tú qué quieres hacer? Déjate de tontería Vamos, vaca ¡Ven! ¡Apcion! Un cerdo Matémoslo ¡Una vaca! Dos, comida, perro y experiencia Ahí ¿Y los niveles? No aparece Ah, vale, coño No aparece hasta que tienes un poco de... Ven aquí, perro Ven aquí, paca ¿Qué tiempos? ¿Hace cuándo no jugamos Minecraft? ¿Kirsa? ¿Un año o cosa así? Probablemente ¿Cómo se comía? Vale Aquí voy a tirar un pico ¿Has hecho pico? Vale De madera Pero ahora ya hacemos... Sí, sí, choque, choque Es que me voy a hacer pico solo Pillar ya piedra Y ahora ya nos hacemos todas las herramientas de piedra Ok, ok Tenemos aquí piedra adelante justo Pues muy cierto Porrazo A tope Venga Por piedrita a tope Vale, vamos a ir a hacer lo normal O sea, lo normal Materiales así, cositas, herramientas básicas Vale, ahora con esto tenemos que hacer un horno, me imagino, ¿no? No, con esto no ¿Cómo coño era esto? Realmente estoy más perdido El horno es con las ocho Con esto Mira, ya hay un lobo A ojito a eso Vale, sí, sí Vale, tengo ya el horno Sí, el lobo solo lo atacas Si tú lo atacas Vale, ahorrito aquí Y la piedra la ponemos aquí, ¿no? Sí Voy a quitarme el auto-jump Un segundito Sí, me ha pasado Pero siempre... Es un coñazo, vale ¿Cómo era? ¿Vídeos, settings? En controles, creo Controles... Aquí A ver Vale, sí, eso Gente, ya sabéis Llevamos como un año O más, ¿vale? Sin jugar Minecraft Así que, pues bueno Otra vez a pillar nuevos conceptos Y todas cositas esas Estamos a la última versión Lo que me sorprende es que somos 40 personas Y no tenemos nada de lag Muy cierto, ¿eh? Y puede ser... Está muy bien hecho Sí, puede ser por tema mod Porque no están Los mods que hay son Integrados ya por el servidor Es decir, no tenemos que incluir nada En nuestros PCs Ni nada, ¿sabes? Sí, pero que es curioso Que no... Sí, sí, bastante curioso No está dando ni lagazo ni nada Sí Ni ha dado en ningún momento No hemos tenido bajón de FPS Cuando estábamos allí De hecho, yo lo que esperaba, ¿eh? 40 personas o 50 No sé cuántos somos Pero más o menos Sí, estábamos... Iba súper bien Sí Vamos, yo de todos los servidores de Minecraft En los que he estado Ninguno ha ido así Ya Tengo carbón ya, ¿vale? Ah, si no tengo que fundir la piedra ¿Qué hago, tío? ¿Soy gilipollas o qué? Me dicen por aquí Que debe de tener plugins de rendimiento ¿Puede ser? Sí, puede ser Madre mía, tengo... Te hago un pico de piedra, ¿vale? Y yo fundiendo la piedra como un suelo más Así que también Tengo pico de piedra ya Ah, pues ya tengo otro Ártelo, ártelo Además es que me parió, gente Y yo fundiendo la piedra Ya sabéis, cualquier consejito Idea, tal y cual En caramelo, eso no se hace así Podrías hacerlo de tal manera Porque yo lo, ¿vale? Bienvenido Pero siempre con explicación Eso, exacto Siempre con... ¿No se sabe la IP? Hombre, sí, claro Que se sabe Que sigue como vamos a entrar Pero no, no va a poder entrar todo el mundo Esto es solo gente Que sea guapa, rica Y buen jugador No, solamente pues De creadores, vaya Es un esto de creadores Un lopito, vamos Ah, sí Pues el carbón es bonito Sí, sí Es bastante nice Tenemos aquí un montón de vacas Voy a hacer una espada Y voy a empezar a pillar De hecho yo iba a hacer Bueno, sí Voy a hacer yo también Porque iba a buscar hierro Pero digo Uf, hasta que lo encuentre y tal Se me ha ido la pinza, ¿vale? No pasa nada Con el panecito a tope Tenemos cerdos también Hazte palos Sí, voy a hacerme palos ahora Un poquito de madera Palitos Esto por aquí De hecho Una espada Aunque sea un poco pocha Esto fuera Voy a poner todo esto aquí Tenemos a un oso aquí Pues A ver qué dice Cuéntale A ver qué te dice Es un oso Vale, me haces Una chica Ah, pero son personas Sí ¡Mátalos! Me haces todo lo que tengan Hola Tiene un skin de oso Qué guay ¡Gracias! ¿Qué ha pasado? Me ha dado pan Qué pena que no podamos hablar En verdad Ya, tío Se acerca y me ha dado un pan El panecito Ahí está Let's go Vale, ¿qué dirección has ido? Porque es que tampoco tenemos mapa, ¿no? Estoy aquí al lado tuya realmente Ya, pero es que Estoy viendo aquí lana y tal Un lado Son cuatro Mínimo Sí, al lado Estoy al lado No te preocupes ¿La zona esta Donde estábamos cogiendo piedra? Te veo una persona A ver No, no soy yo Porque tienen que ser yo Os lo aseguro Ah Te estás cruzando con ellos dos Sí, sí Eh, justo arriba Aquí Vale, te veo, te veo Voy a matar a estos cerdos, ¿vale? A por ellos Es ringa Escúchame que tengo Doce lana de momento Blanca Vale Una gris y una negra Entonces Si encontramos oveja del mismo color Nos podemos hacer las camas ya Ok Vale Aquí tenemos el ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Hay gente ya con diamantes Lol Diamonds Ah, no, pero es hipo Seguramente sea Ah, vale, vale, vale Si no, y además está en modo admin No pasa nada Sí, yo me imagino que hipo estará más bien a nivel de administrador Que a nivel de jugador, ¿sabes? A lo mejor sí que juega Lo que pasa es que hoy no me creo nada Ya, ya El primer día Un mopita sí que estaría bastante guay, eh También te digo Bueno, también te digo Me da bastante igual, ¿sabes? Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, esto es carbón Wow Claro, es que te he acostumbrado a ver todo esto Con los shaders, con las texturas y tal Digo, esto qué mierda es esto Ya, ya, ya Me pasa ahora mismo Yo, fíjate Yo tengo el texture pack Pero no tengo nada más Y estoy rara Yo no tengo nada Ya lo pondré fuera de cámaras y tal Para no estar aquí Con esas vainas, vaya Oye, pero estoy muy contento De volver a Minecraft, ¿eh? Está guay, tío ¿Dónde andas? Pues estoy detrás Bueno, al lado de la montaña Vale, te veo, te veo, te veo Nada Vale He cogido bastantes cositas Ah, el minimapa Nos lo podemos meter igualmente ¿Cómo? No afecta al juego Si queremos tener mapa Podemos tener mapa ¿Cómo? Que en plan Te metes el mod Y abres desde Una versión de Forge Y ya está Claro, el mapa no lo tienen que meter ellos ¿Cómo que no? Lo podemos meter nosotros No Es igual que el Optifine Ya, pero yo Para meterte los shaders Ellos no tienen por qué tener el mapa puesto ¿Sabes? Ya, pero si el Optifine En el servidor Es decir Espérate, me explico Que igual estamos contiendo Para nosotros poder meter un mod El mod tiene que estar implementado En el servidor Depende de qué mod El Haze O sea, el Perdón, el El journey map Se puede meter en tu ¿Sabes? Vale, a ver ¿Qué es esto? Claro, no es un mod Que es Game Changer Que no te cambia el juego ¿Sabes? Vale, vale Pues Tú lo puedes meter igualmente Es igual que el Optifine El Modify no es Game Changer Vale Es Client Changer Creo que se llama A ver la abeja esta Toma, perro Estamos juntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Vale que tonto? Sí, tío Toma, dame el culo ¿Qué ha pasado? ¿Me ha dado algo? Nada, no Es que estoy investigando A ver qué queda todo esto Mira, otra abeja, tú Abeja Oveja, perdón Hay un lobo Ah, mira Uy, un montón de ovejas Y un lobo matándolas Chucho Vamos por culo, lobo Vale, pues ¿Tiene la lana? Sí ¿Cuántas? Cuatro Pues dame una Tómate, de todo Vale, me molaría ir ya A buscar un sitio Para hacernos esto, tío Para empezar a Llevo ya las camas hechas A visionar ya mi enfermedad A ver cómo va todo Sí, bueno Los que no conozcáis a Canaverlo en este juego Vais a flipar O sea, vais a ver que no tengo nada hecho Me voy a tener un castillo Con dos almenaras Eh Voy a tener un pudo palacio En fin Y lo peor es que no es mentira No, no, no Vale, que pregun... Sí, vale, vale Sí, sí ¿Qué pasa? Preguntaremos entonces No, que lo del minimapa y tal Meterlo Hay que preguntar primero Porque Parece que no quieran Que tengamos minimapas Sí, pero eso Habrá que pedirlo A ver si dejamos de tanto puto bosque y colinas Tío, la mega los parió No es que hay bosque Bosque con mucha agüita Mucha agüita Yo lo que veo es que se viene de noche Ya Pero bueno Tenemos camas Pero es que no creo que... No, no No Bueno, es verdad Hay que ver el tema de si se pasa la noche Como si fuera un bote de ahí, ¿sabes? Ok, doki Yo soy de Balajoz, gente de Extremadura Bien rica y querida Eh, voy a comer, que no tengo nada Otra, otra, otra oveja Come panecito, hijo Come Mira, el nenito acaba de dormir O eso creo Mira, aquí ya me empieza a gustar Uy, jejeje ¿Para qué? No voy a hacer que se pueda dormir Pongo así Vale, a ver Un segundo que he muerto Estamos todos durmiendo realmente Duermen, duermen Ay Ay, qué es esto Sí Sí, al menos las primeras Las primeras nociones sí que hay que pasarla Eh, Cris, levántate No le va a dar a esto Vale Vámonos Eh, mi cama ¿Qué cama? Yo no hice nada No le va a dar a esto